Descano, Hugo, estuviste observando, recién mirabas atentamente la cara de este nuevo personaje que aparece en esta historia tan terrible. Sí, y recordamos siempre para las personas que se pueden sumar por primera vez, la comunicación no verbal es una ciencia que descansa sobre la antropología para entender a la especie humana, la sociología para entender el contexto y la psicología para entender a las personas. Hay un sistema de codificación, de acción facial que nos permite entender si la persona cuando habla está siendo congruente con lo que siente. Y en el caso de Eugenia, ella recuerda tres cosas, dice el botín, el monte, el comisario, todos los datos que da de la historia, realiza un movimiento ocular, que si ustedes lo ven de nuevo van a ver que sería arriba a la derecha. Creo que antes de ayer lo hacía recordar. Hablábamos, hablábamos. En el caso de ella, está recordando y cada vez que recuerda algo de la historia, mira, se llama M64, derecha, porque está el M64 izquierda. Cada uno tiene su patrón. ¿Qué diferencia tienen? Cada uno tiene su patrón. Hay personas que recuerdan a la derecha, entonces cuando mienten van a ver el dato de la creatividad, lo van a tomar de acá. Es un movimiento ocular que hacemos todos, inclusive, ahora que ustedes saben cómo funciona, no lo van a poder evitar igual. En el caso de ella, está recordando tres datos concretos que ella coloca en la historia. Y los tres, el movimiento ocular va hacia acá. Si en algún caso ella mirara hacia el otro lado, podríamos presuponer que alguna de las cosas que está diciendo las está recordando y otra las está fabricando. Se ve una coherencia muy elevada entre lo que ella dice que pasó y lo que ella siente que pasó. Es decir, lo que ella dice es verdad. No hay. Yo la veo transparente, la veo bien. No hay elementos de ocultamiento. Y tranquila, claro, tranquila. Decir lo que dijiste fuera de la voz. La voz de ella, perdón. La voz, no hay cambios en la velocidad, en el tono. Y como motivada a contribuir a contar. Claro, es lo que dijo Nacho, decirlo, no tiene necesidad de mentir, no tiene por qué, ¿no? En la mayoría de los casos, un poco como dice Hugo, mirá, yo estoy buscando en mi celular, Hugo, a ver si, ahí lo vamos a pasear a los compañeros de la producción, el relato de Pérez. Porque me interesa que vos, ya que estás acá, lo veas a Pérez. Lo que planteábamos recién es que esta chica no tiene necesidad de mentir. No tiene, Carmen, un interés creado. Perdón, Nacho, a menos que la hayan contactado, le hayan puesto plata y le digan, ¿de si esto? Ya sería mucho, ya sería mucho. Pero si todo es mucho, a mí no me llamaría la atención. Yo creo que si estás implicado o si está en juego tu reputación, podría ser más fácil sobornar a alguien. Una persona que pasa, ¿no? Y dice... No, hay gente que está necesitada y van y, viste, los tientan con determin... ¿Cómo pasó? Que decían que los tientaban con propiedades y con... ¡Gracias!